Esto es un clásico, papá. Vuelve un clásico a Merlo. Cine bajo las estrellas. ¡Fílmame esto, Néstor! El mejor cine nacional todos los viernes gratis en el tejadito. Relatos salvajes. ¿Dónde está la violencia? El patrón. Lo he querido matar porque si no, él me va a matar a mí. Inseparables. Viví el verano en Merlo. Gobierno del pueblo de Merlo. ¡Gracias!